Les damos la bienvenida, esto es Tribalín, estamos en casa de Rosario Ortiz Yeladaqui, ya sabe usted, tres en uno. Luis García Silva, Rosario Ortiz Yeladaqui, un servidor de Jonathan Estrada. Buenos días. Muy buenos días, Jonathan. Oye, pues vamos a contar las anécdotas, porque ya nos han dicho que de pronto nos extendemos demasiado en el preámbulo. ¿Tú tienes algo ya en cuerpo? Digo, en mente. Sí, sí, hay algo, hay algo medio actual. Escuchamos, escuchamos, vale la pena, vale la pena. Bueno, este, esta es una, ¿qué te diré? Ya siendo Carlos Joaquín candidato a la gubernatura por PANPRD. 2016. Exactamente, por la gubernatura PANPRD, y Roberto Jorge gobernador, algunos de mis familiares cercanos, empezaron a ser muy visibles apoyando o trabajando en la campaña de Carlos Joaquín. Claro. Entonces, este, yo en ese momento era delegado federal de Economía, y me llama el entonces gobernador, Roberto Jorge, ¿no? Este, y corrijo, no fue una conversión telefónica, fue día... Whatsapp. Bien, bueno. Ah, Blanca Verde. Blanca Verde. Y este, y me dice, este, siempre me dijo Luigi, ok. Oye, mi Luigi, ¿qué está pasando con Fulanito, con Meganito? Familiares míos, ¿no? Y le dije, pues, están convencidos del proyecto de Carlos aquí y allá. Y me dice, en muy buena... En buena ley. En buena ley me dice, Luis, se están equivocando, este, él no va a llegar, y entonces, este, pues se van a quemar con quien va a ser el próximo gobernador, y aquí y allá. Y este, todo esto por mensajes, ¿no? Y este, y... Y resultado de esa conversación, creo que tenía otros elementos, pero, pues, se extendería mucho si los comentara, este, me llegó... Concluí en ese momento dos cosas. Este, la primera, que había un sentimiento general de la población, no necesariamente que calificaran mal el gobierno de Beto o los últimos gobiernos de Quintana Roo, sino que querían algo diferente. Veían a una clase política ya muy incrustada, que no permitía la renovación e inclusión de nuevos cuadros, ¿no? Entonces, la gente, por un lado la que está involucrada en la política, pero por otro lado la de la calle, querían que... Lo que querían era un cambio, más que nada, ¿no? No era tanto de que no pudieran ver a Roberto Borges, no, no, no era eso, era más que querían un cambio. Y en ese sentido, este, la gente buscaba alguna figura la cual pudiera tener o pudiera representar ese cambio, ¿ok? No hablemos si para bien o para mal, simplemente un cambio. Me imagino que la gente quería que fuera para bien, ¿no? Pero... generalmente lo queremos. Ok. Ok. Entonces, este, y la otra que me di cuenta por las últimas acciones que tenía realizando el gobernador, era que Carlos Joaquín no tenía mejor promotor de campaña que el gobernador. Porque era insistentemente permanente en llevar a cabo acciones para como minimizarlo, para como bloquearlo. Y el otro inteligentemente las magnificaba, ¿ok? Claro. Y las iba capitalizando políticamente, porque es la forma en la que mucha gente lo iba conociendo, no lo conocían. Y lo iban conociendo debido a que el gobernador hacía una acción restrictiva hacia su proyecto político, ¿no? Claro. Entonces, esa combinación de esas dos cosas, casi, casi dije... Pues le pusieron la alfombra, ¿no? A Carlos. No, pero en ese momento yo dije, es muy probable que Carlos gane solamente por estos dos elementos. Y a donde los traigo ahorita, o sea, esa anécdota por qué la comento, es porque ahorita estoy viendo uno a otro nivel, hay otra circunstancia, todavía falta mucho tiempo, pero estoy viendo algo parecido en otra dimensión entre el presidente Andrés Manuel y la senadora Sochi López. Cierto. Entonces, de repente, como que estoy viendo que la gente la está idealizando como una opción de cambio, algo diferente a lo que hay ahorita, es con esto que lo concluyo. Pero al mismo tiempo, el que le está dando más material de que para lo cual la senadora impugno es el presidente que no hay día que no hable de ella, ¿ok? Inclusive con cosas a veces banales que ni trascendencia tienen. Sí, claro. Entonces, este, mi reflexión es esa, es cómo aquel caso en el cual yo observé y escuché del entonces gobernador, ahorita lo estoy haciendo un símil, a lo mejor no debería, pero así lo estoy haciendo, en una situación coyuntural y a lo mejor momentánea que se está dando a la dimensión. Fíjate que a partir de lo que platica Luis, es uno de los fenómenos del poder. ¿Qué pasa con el poder? Dejas de escuchar. Y cuando no sabes escuchar, no dimensionas la realidad y no ves objetivamente qué sucede y qué piensas tú, por ejemplo, en lo que estoy haciendo, ¿no? Y viene a colación esto porque a mí me pasó mucho con el entonces gobernador Roberto Borges, porque yo de repente decía, yo estoy muy desilusionada de la política. Y entonces me habla y me dice, a ver, Chaito, ¿por qué estás desilusionada de la política? Él creyó que porque o no me daban posiciones políticas o no sentía yo algún beneficio de su parte. Lejos, muy lejos de lo que, de la realidad. Yo le dije, no, gobernador, mi desilusión se debe, simple y sencillamente, que si hay alguien que ha posicionado al Partido Verde en este estado, eres tú. Están dando absolutamente todas las posibilidades para que el Partido Verde, hoy por hoy, y miren. ¿Dónde está? Y miren dónde está. Sí, hoy por hoy, tenga el poder, la fuerza, y ojalá, ojalá fuera un poder y una fuerza real de acercamiento con los ciudadanos, de participación directa con la clase media y baja. Pero no es así, no es así. Si hay un partido que no tiene ese contacto con la gente, aunque los comerciales digan lo que digan, es el Partido Verde. Y a quienes militamos en otros partidos se nos olvidó que existe la gente y que hay que atenderla, como debe ser, ¿no? Entonces, eso, eso viene a mi cabeza. ¿Por qué? ¿Y por qué te digo que es el poder el que te amanece? No escuchas. Y es tan importante a quienes manejan el poder, esa capacidad de escuchar. Porque esa capacidad de escuchar te da las posibilidades de tomar buenas decisiones, ¿no? El consensuar con todo, con todos los actores políticos que me rodean, el analizar las opiniones y el escuchar que no solo tú tienes la verdad, que hay, o sea, que uno tiene que entender sus limitaciones. Claro. Uno tiene que conocer sus limitaciones, ¿no? Y esa anécdota me dejó así como que selladita porque me dio, o sea, me llamó mucho la atención el que en todo pensara respecto a mi beneficio, cuando no era por ahí. Era el beneficio que, el beneficio que yo quería tener para que Quintana Roo pueda tener mejores cuadros, mejores posibilidades. No debemos pensar que tiene que haber un partido como lo hubo en su momento hegemónico y demás. La competencia real es la que más posibilidades nos da para que puedan haber beneficios. Yo lo he dicho, ¿no? Yucatán ha sido un estado porque ha avanzado, porque ha sabido alternar entre cuerpos. Claro. Claro. El gobierno estatal en Yucatán era normalmente prista y el ayuntamiento de Mérida casi siempre es panista, ¿no? Siempre la competencia. Y ahorita, bueno, después de Ivonne Ortega se empoderó el pan en el estado. Pero esos contrapesos, a final de cuentas, a los que hacen que salgan beneficios a la gente, a la población, ¿no? Porque cuando hay algo hegemónico, como acabas de decir, se pierde la dimensión. Se pierde el piso. Se pierde el piso. Sí, ya no escuchas. Y crees que tu verdad es la verdad absoluta. Fíjate que siempre cuando escucho este tipo de acciones de gobierno o de gobernantes, rememoro algunos aspectos de lo que yo he hecho, porque me han contratado de alguna forma a veces como asesor externo siempre, ¿no? Y siempre en lo discreto. No voy a decir a quienes les he dado servicios de consultoría, que es como se dice técnicamente, ¿no? Entonces, es normal que los políticos busquen en un periodista que ellos consideran que tiene la radiografía política, bien sea municipal o estatal, que considera que está netamente detrás de la barrera y observa con un ojo analítico y muy, muy acucioso cómo están las fichas del ajedrez. Digo, hay muchos casos, ¿no? O sea, hay, pero muchos casos. O sea, periodistas que le hacen discursos a presidentes municipales, a gobernadores. En fin. Y a mí me ha tocado hacer, más que nada, no me ha tocado hacer discursos, que lo sé hacer también, pero sí me ha tocado hacer buenas recomendaciones, buenos consejos, me han pagado bien por mis servicios de asesoría, pero uno de los aspectos que yo me he dado cuenta es que sucede como el dicho ese de que tú entras al despacho del jefe con una idea y sales con la idea del jefe, ¿no? No sé si conozcas este dicho, si no lo conocen. No. No. Haz de cuenta, es coloquial y obviamente tiene que ver con un dicho burocrático, ¿no? ¿Qué horas tiene la que usted diga, señor? Algo así. Ah, bueno. Tú entras con tu idea y eso está aplicado en la burocracia. Te voy a interrumpir. Cuando yo con los colaboradores directos, como cabeza de un área, sí, hago un planteamiento. Y después hablo individual con cada uno de ellos. Los que me dicen, ya directamente en corto, dicen, señor secretario, señor director, lo que sea. Está bien lo que usted comentó, pero a lo mejor esto no sea lo más correcto. O a lo mejor esto que usted mencionó puede interpretarse de esta otra forma. Esto se volvía mis colaboradores preferidos. Por supuesto. Y el primero que ya casi casi tenía un pie fuera es aquel que me venía a decir, estuvo usted increíble. Con eso que acaba de plantear, usted va a transformar todo. Yo nada más lo veía y le dije, no, nada más lo pensaba yo, ¿no? Debuto y despedida. Pero en política. Entonces, eso que lo crean es una gran capacidad para el análisis de, o sea, no al embanecimiento, no al todo lo que te digan, créele, ¿sí? Y tienes que tener a tu alrededor gente que te ubique en una realidad. Que no porque seas el que manda o el que gire las instrucciones para que una organización trabaje, ¿sí? Te dé la posibilidad de que eres lo máximo y tu verdad es lo máximo. No es posible. Tú no puedes decir a la gente lo que quiere oír. Pero en política, y desafortunadamente la mayoría de los políticos prefieren la segunda opción, la que tú no, a la que tú no te gusta. Es que ese es el problema. Y esa es parte de la anécdota que quería yo precisamente contar, ¿no? Hay políticos que entras tú con tu idea y la vuelven suya. Y entonces dices, ok, muchas gracias, porque finalmente tú eres accesor, consejero, como le quieras llamar. Y estás cobrando por ello. Sí, entonces, perfecto, muchas gracias. Y cuando ellos salen con su propuesta, que ya es de ellos, o con su idea, pues tú te sientes satisfecho por el trabajo. Por supuesto. Y dices, uy, qué bien. Pero además, lo mejor es que después, cuando se realiza y hay éxito, dices, a todo lado. O sea, ya hay un antecedente. Sí, ya pasa el término económico para ese segundo plano. Sí. Porque ya ha sido claro. No, sino tanto el económico. Los resultados. Sí, los resultados. Y en la gran mayoría, yo hablo obviamente en primera persona, en mi caso, he tenido malas experiencias, porque a gente, a políticos que les he dado consejos, que tienen otros asesores, obviamente, que tienen otros asesores, obviamente, y que esos asesores son salameros, aduladores, endulzadores, o endulcadores, como se le diga, este, pues obviamente se ganan más la credibilidad por esas argucias emocionales del político. Y cuando tú te sientas con él y le dices, considero que esto debería ser así, así, asado, por esto, 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 y le pintan lo catastrófico que puede ser el resultado en caso de que sea adversa la, 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 este, el, es decir, el actuar de lo que tú le estás aconsejando, no se enojan, porque obviamente saben que tú finalmente has hecho tu trabajo, a veces se ríen, se minimizan, pero el resultado final, cuando es como tú se lo planteaste, se sorprenden, pero ya no es vuelta de hoja. Y eso me ha tocado a mí vivirlo. O sea, con gente que yo he tenido la oportunidad de brindarles mis servicios de consultoría y decirles el panorama, ¿cómo lo observo? Y resulta que no me hacen caso. Y después sucede exactamente como se los planteé, ahí es cuando la puerca tuve centrado. Pero eso, al final es una satisfacción personal, porque solo tú sabes hasta qué punto, ¿verdad?, lograste convencer a tu interlocutor de lo que tú pensabas. No, porque un consultor no, no, no busca convencer, un consultor busca hacer el servicio. No, 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 pero convencer, convencer con, con una realidad, ¿sí me explico? O sea, sí, por eso, pero no convences, o sea, finalmente, yo, yo, yo. El político debe estar convencido de que tú eres un buen consultor, un buen asesor para contratarte. No, no, si no, fíjate que cuando yo no como asesor con esa característica, con ese enocimiento, pero sí colaboradores que en algún momento me han asesorado, ¿ok? No, este, yo no, yo no busco tanto el, el, el que me propongan que yo haga algo, porque eso yo ya lo traigo en la cabeza. Yo ya sé qué es lo que quiero lograr y cómo lo quiero lograr, ¿ok? Lo que quiero es hacer un ejercicio que se hace mucho en la empresa privada, que es un grupo de enfoque. Claro. Para que ellos me digan, lo que usted está planteando suena interesante, o sea, pero le vemos este riesgo. Claro. Pero le vemos esta problemática. Y puede pasar, y a lo mejor si son demasiadas los elementos en contra que me están retroalimentando, me olvido de mi idea y ahora sí la desecho y saco otra. No, al menos yo en lo personal, cada quien puede ser diferente. Yo ya traigo mi proyecto, mi meta y mi objetivo. Lo que hago es lanzar ante un grupo, si los queremos llamar asesores, pero son colaboradores, que me retroalimente sobre las... que las hagan de abogados. Bueno, técnicamente eso sucede en todos. O sea, si tú contratas a un asesor o hasta si le pides un consejo a tu esposa, a un amigo, es porque tú quieres enriquecer tu criterio y saber qué decidir. Pero hoy como diputado federal, como diputado federal, tenemos asesores, ¿no? Bueno, como diputado federal, las veces que yo le pregunté al asesor ¿qué me propones que podemos hacer en algunas iniciativas? Todas me parecían irrelevantes. En cambio yo les decía, yo lo que quiero es esto. Ah, entonces me decía, esto se puede, esto no se puede, esto por aquí. Claro, se contextualiza al final de cuentas. Muchas gracias, Rosario. Pero escuchar, vuelves a lo mismo, ¿eh? Sí. Saber escuchar es saber tomar buenas. Es un arte y una virtud que no todos tienen. Así es. Hay gente que contrata un buffet de asesores y no les hace caso a ninguno. Porque están oyentes, no están escuchando. Exactamente. Entonces la recomendación es que si contratas asesores, aprovecharos por lo menos, ¿no? O sea, aunque no sea tu dinero, que sea dinero del pueblo, pero que valga la pena. Bueno, muchas gracias, Rosario, por ser el virus en tu casa una vez más. Gracias, Luis García Silva. Gracias. Y por supuesto, gracias a usted que nos ve. Recuerda, estamos en Chetumal, Quintana Roo, desde Chetumal TV, para Grupo Contrapunto, con un channel Contrapunto Noticias. Si les gustó, compártanlo, denle me gusta y si es por YouTube, registrenlo. Y si no les gustó, no lo digan. Suscríbete. No lo digan, no lo digan, eso no implique ese. No lo digan, no lo digan.